Tengo mi rancho del cerro Entre un sauce y un rosón Tengo mi perro el Fortuna Y mi caballo al azón Tengo un arroyo que canta Cuando me riega el trigal Pero no estoy muy contento Pues no tengo a quien amar Campo bueno, campo bueno Es mi tierra trabajar Pero cuando tenga dueña Campo lindo lo quiero llamar Pero cuando tenga dueña Campo lindo lo quiero llamar ¿Para dónde me dijo que quedaba Limache? Limache, bueno, se está por la costa Es bien bonito Da gusto levantarse temprano en la mañana Mirar las flores, las rosas, los gladiolos Subirse arriba el caballo y decir Todo esto que está aquí es mío ¿Le gustaría Limache, Carmelita? Claro, me gustaría Tengo en mi rancho del cerro Todo lo que es menester Tengo silencio en la noche Y tirinos de amanecer Tengo la luna en mi puerta Cuando quiero platicar Pero no estoy muy contento Pues no tengo a quien amar Campo bueno, campo bueno Campo bueno, campo bueno Campo lindo lo quiero llamar Pero cuando tenga dueña Campo lindo lo voy a llamar Amén 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 Y ya está.